El monstruo es un gran punto de vista El monstruo es un gran punto de vista Hay un gran punto de vista Y aquí hay algo interesante Ustedes ven el punto de vista que hemos partido de allá Aquí se dividen dos colores Este punto que está trazado Hacia allá es blanco Y acá es blanco Esto se llama igualdad 2, 3 y 4 1 y 2 Ahí está 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 8 Gracias. Gracias.